Las cosas como son. Nos gustaría poder decirlas siempre así. Entre amigos, en familia, en el laburo o en el amor. Decirlas sin medir. De frente, sin filtros. Pero, ¿se puede? Pensamos, medimos, especulamos. Las cosas no son siempre como uno las quiere, pero el desafío está. Por eso, estamos en el aire para decir las cosas como son. Con Pablo de León. Esto está bueno, Paola. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos haciendo las cosas como son en Radio con Voz. Otro programa más. De sábado, felices, contentos. Con Gastón Pampa Leturia, con Andrea Núñez, con Paula Galinsky. Hoy, desde el exterior. Tenemos un equipo muy viajado. Se vienen más viajes de Núñez, más viajes de Leturia. El único de Cabotaje acá soy yo. Ya les voy a contar. Ya les voy a contar que en breve hago un viajecito para las tierras donde nuestra Somería conoce todo al detalle, al dedillo. Allá vamos, Mendoza, prontito. Bueno, en estas horas se está terminando de definir un bono. La discusión que lleva adelante el gobierno nacional con la CGT y con los principales empresarios. ¿Para qué? Para que se pueda pagar un bono de fin de año. ¿Qué sería esto? 5.000 pesos de mínimo. Claro, si establecen 5.000 nadie va a pagar 7.000. Eso está más que claro, más que claro. Y pagadero en dos cuotas. La última sería en enero. Aunque las pymes están diciendo, no, nosotros necesitamos muchas más cuotas. Necesitamos pagar de otra manera. Y está claro que ante esas situaciones las pymes apretadas y los trabajadores de las pymes necesitados de un bono van a llegar a determinados acuerdos. El tema es esperar la letra fina del decreto para saber que el que dice yo no pago, como realmente demuestra que no paga porque no puede y no porque claramente está dejando de lado a sus trabajadores con algo que corresponde. A ver, yo lo planteo muy desde el sentido común, desde cada uno de los que está escuchando, de los que estamos trabajando acá. O sea, ¿a alguien le viene mal un bono entre noviembre y enero de 5.000 pesos? No, claro que no. Porque aparte, al venir en estas fechas, está claro que esa plata va a ir al consumo. Porque uno quizás modifica alguna cosita en las compras de fin de año, los regalos. Quizás sube un poquito la calidad de lo que toma para festejar. O directamente, quien le había dicho, sidra. Y nada más, se vuelve a dar el gustito de un champán, de un espumante, para decirlo correctamente y que no me rete mi compañera Núñez. Ahora, está claro que la discusión de fondo no es esa. La discusión de fondo es la situación salarial de los trabajadores en términos generales en la Argentina. Hay algunos trabajadores que no están mal, que son los menos. En estos días se planteó la discusión de si los aeronavegantes ganaban mucha plata. Y está bien, ganan mucha plata e hicieron una huelga que yo considero salvaje. Porque ni siquiera fue una huelga, fue una asamblea que demoraron, que estiraron y que le complicaron la vida a un montón de gente. Pero a mí no me parece mal que la gente gane bien. Yo quiero que la gente gane bien. Ojalá cada uno de nosotros ganáramos mejor en nuestros trabajos. Me parece que la discusión de fondo en este momento es que desde que vino Cambiemos, el salario real está perdiendo contra la inflación. Entonces está la discusión que realmente hay que dar de fondo. Y aquí aparecen matices y voces distintas. Una es la de Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT, que alguna de estas cosas decía en la semana. El paro nunca fue decretado, lo que sí existía era la idea de la medida de fuerza. Esto hay todavía que concretarse en el papel, en el texto del decreto necesario, tanto para hacer imperativo el bono, como para generar este mecanismo del que estamos hablando, para que no se generen despidos. Bueno, lo que dice Daer es que la CGT aceptaba este bono y dejaba de lado una medida de fondo, que era un nuevo paro general, como el que tuvimos hace poco, que era lo que realmente le interesaba al gobierno. Que acá está la cosa. Al gobierno le interesaba evitar un nuevo paro nacional de la CGT y de los otros gremios que acompañan. Camioneros, bancarios, transporte. Un par de estos que no están hoy en la CGT, pero también hacen medidas de fuerza y la izquierda haciendo cortes, también participa a su manera. Pero la discusión no es el bono, porque podemos ponernos a tener matices. Y uno era el de Hugo Yasky, de la CTA, kirchnerista, que opinaba de esta manera. No, yo creo que es un anuncio ficticio, engañoso. Bueno, el bono en sí no existe. Lo que dice, si vos lees, lo que se aprobó, es que podrán, podrá pagar, o aquellos que puedan pagar un bono de hasta 5.000 pesos en dos veces. O sea que el bono puede ser de 500, de 1.000, hasta llegar a 5.000, lo que se pueda pagar y quién lo pueda pagar. Bueno, hay que esperar la letra fina. Y el gobierno tiene que ser, de una buena vez, duro con los empresarios y que los empresarios paguen el bono. Ahora, insisto, la discusión de fondo es la pérdida del salario real contra la inflación, que nos hace pelota el sueldo de cada uno de nosotros. Los que la están pasando muy mal, o los que por ahí no nos cuesta tanto, porque tenemos varios trabajos y podemos arreglarnos. Pero aquí hay una cuestión pendiente. El gobierno nacional, cuando analiza lo electoral, que es el año que viene, calcula que para el mes de mayo va a empezar a recuperarse alguna cosa y que ahí el salario real va a volver a igualar a la inflación y va a dejar de perder. Y que entonces, a partir de ahí, va a tener chance de que la economía no complique su suerte electoral. Este no es el fondo. El fondo es resolverle el problema a la gente, a la gente que la pasa mal, a la gente que no le alcanza, al jubilado. ¿Quién está hablando de los jubilados en estos días? Unas jubilaciones de hambre como las que tiene la Argentina. No por responsabilidad de Macri. Por responsabilidad de todas las gestiones anteriores. Pero Macri no ha modificado de fondo la economía. Cambiemos vino con un discurso de que la inflación era un problema que los tenían que resolver los gobernantes, que es cierto, y no lo resolvió. Cambiemos dijo que iba a modificar el tema de la pobreza y no lo modificó. Que claramente, no sé, pobreza cero es un eslogan, pero no fue a modificar casi nada de toda esta ecuación. Entonces, la bomba que dejó en la economía el kirchnerismo, Cambiemos no la desactivó, no tocó ni un cable, ni siquiera eligió el cable rojo o el azul como en las películas de clase B, donde aparece la bomba. Cambiemos no modificó el fondo de la economía de ninguna manera. Al margen de tormentas, situaciones internacionales, que todo vale. Pero acá lo importante es la realidad de los trabajadores que día a día la pasan mal. El bono, ojalá venga, y ojalá venga a la gran mayoría de los trabajadores. Pero la cuestión de fondo son las cosas que Cambiemos no cambió. Veo las cosas como son de los trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias!